Línea de Hit por el medio del terreno viene una más y siguen los leones con sus garras sobre la anatomía del toro Hit van reservas, el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas Bueno continúa el ataque de los leones, ahora amplían 4 por 0 y anota desde la tercera la cuarta de los leones Le pegan este hit al señor Anthony Gose que viene a enfrentar a Franchi Cordero, bateador zurdo Ahí está Franchi Cordero, es el left fielder del equipo